Música Cámara de Comercio reveló estudio del impacto económico del coronavirus en establecimientos comerciales de Valledupar Solo el 4% de los establecimientos comerciales ha restablecido por completo sus actividades mercantiles A la cárcel fue enviado un hombre que intentó asesinar a una menor de edad en Kodasi Por oponerse a un atraco, delincuentes le propinaron varias puñaladas a un peluquero en el barrio Los Fundadores Shakira será jurado en premio sobre el medio ambiente organizado por el príncipe William Kandimaku lanza mosaico romántico Durante dos meses mil hogares de Valledupar tendrán garantizado su mínimo vital gracias a la estrategia Mil Empleos Pablo Gutiérrez lanza video musical Aprendimos a llorar Mañana finaliza el concurso que busca escoger la modelo de la nueva colección de María Carolina Orozco Hoy inicia el camino de la selección Colombia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Venezuela su primer rival Valledupar Fútbol Club ganó en casa y volvió al grupo de los primeros ocho clasificados Suscríbete a nuestro canal de YouTube Somos RTA Noticias La respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Hay información que se produce en la capital de la República Ha sido asesinado Eduardo Carlos Cerchar Un comerciante nacido en La Guajira Pero residente aquí en la capital del Cesar Los detalles enseguida en esta información Bienvenidos, buenas noches La mañana de este viernes 9 de octubre Sicarios acabaron con la vida de Carlos Eduardo Cerchar de 45 años Un ciudadano nacido en el departamento de La Guajira Pero que residía en Valledupar Y se encontraba en Bogotá Realizando la compra de un automóvil Los hechos se registraron en la localidad Barrios Unidos Esta persona fue asesinada frente a muchos peatones Que transitaban por el lugar Según testigos Dos sujetos haciéndose pasar como domiciliarios Se atravesaron al señor en la calle Del barrio Benjamín Herrera A eso de las 11 de la mañana Y el parrillero con pistola en mano Dotada con silenciador Le descargó varios proyectiles a cerchar Unidades de criminalística Del cuerpo técnico de investigación CTI De la Fiscalía General de la Nación Llegaron al lugar en el laboratorio móvil Para adelantar las labores de inspección Y trasladarlo hacia la sede de medicina legal En el centro de la capital del país Hay otras informaciones que se generan aquí En la capital de Cesar en Valledupar Un hombre fue apuñalado Las autoridades están tras la pista De los responsables Cuando llegaba a su vivienda Ubicada en el barrio Los fundadores de Valledupar Fue interceptado por dos ladrones El peluquero Luis Alejandro Mavarez Granadillo de 25 años de edad Los delincuentes le propinaron Tres puñaladas en el toras Hombro izquierdo y espalda Al oponerse al robo de sus pertenencias Luis Alejandro fue remitido de urgencias Al hospital Rosario Bumarejo de López Donde fue intervenido quirúrgicamente Y se recupera de las heridas Los hechos ocurrieron A las 8 y 50 de la noche del miércoles En la diagonal 18 con 27 El peluquero De nacionalidad venezolana Fue auxiliado por vecinos Y remitido de urgencias Al centro de desarrollo vecinal CDB Donde lograron estabilizarlo Para luego llevarlo Al Rosario Bumarejo de López Conecto a esta hora de la noche Con Eduardo Retamoso Polo Aquí en RTA Noticias Eduardo, bienvenido A la pantalla de nuestra información Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches Un saludo muy especial a usted Y a todos nuestros televidentes Vamos con las informaciones En el municipio de Agustín Covaz Un hombre fue enviado a la cárcel Por ser el responsable De intentar acabar con la vida De una menor de edad Tras acoger los argumentos expuestos Por la Fiscalía General de la Nación Un juez de control de garantías De Agustín Covaz Cesar Cobijó con medida de aseguramiento En centro carcelario A Ángel Manuel Durán Moreno Alias Lalo La Negra O Gaby Durán Moreno fue imputado Por la Fiscalía Como presunto responsable De los delitos De feminicidio agravado En grado de tentativa En concurso heterogéneo Con el de fabricación Tráfico Y porte de armas de fuego O municiones Los hechos que motivaron La judicialización Se registraron El 15 de junio pasado Cuando el implicado Habría intentado asesinar A una menor de edad Con quien tendría Una relación sentimental A quien le habría disparado El ataque Al parecer Se cometió En momentos En que la adolescente Compartía con amigas Y familiares Versiones recopiladas En el marco De la investigación Evidencian Como Durán Habría agredido A la joven En varias oportunidades La Fiscalía solicitó La orden de captura Respectiva La cual se materializó El 6 de octubre anterior Durante las audiencias Preliminares El juez impuso Medias de aseguramiento Preventiva de la libertad En centro de reclusión Enseguida está con nosotros Andrea Rodríguez Para presentarnos Las informaciones Andrea Muy buenas noches Waldo Muy buenas noches Los saludo Terminando esta semana Compartiendo la información Más importante De la región Con nuestros televidentes La Cámara de Comercio Valledupar Realizó una encuesta Entre los comerciantes Para conocer El impacto Que ha generado El coronavirus En su actividad mercantil Las cifras No son nada Alentadoras La Cámara de Comercio Publicó El estudio Efectos de la pandemia Por COVID-19 En el tejido Empresarial de Valledupar En donde se revelan Datos del comportamiento De la actividad Comercial En la capital Del Cesar Durante los últimos meses Según la muestra Realizada Entre 870 comerciantes Y empresarios Entre el 15 Y el 28 De septiembre Solo el 4% De los establecimientos Comerciales Ha restablecido Por completo Sus actividades mercantiles José Luis José Luis Márquez Márquez Presidente Ejecutivo De la Cámara De Comercio Dijo A RTA Noticias Que un 47% De los establecimientos Comerciales Ha restablecido Su actividad mercantil Entre el 50 Y el 69% Mientras que el 28% Ha restablecido Sus actividades mercantiles Entre el 70 Y el 99% El dirigente gremial Aseguró Que la muestra Revela Que el 75% De los comerciantes Ha reportado Pérdidas Durante la cuarentena Mientras que En un 40,96% Disminuyeron En promedio Las ventas En cada establecimiento Comercial En materia De implementación De los protocolos De bioseguridad En los establecimientos Comerciales Solo un 39% Lo ha implementado Totalmente El 44% Ha implementado Parcialmente Los protocolos Mientras que el 17% No los ha implementado Al ser consultados Los comerciantes Y empresarios Sobre cómo cree Que se debería promover La recuperación económica En la ciudad El 39% Contestó Que con la generación De puestos de trabajo El 23% Con la exoneración O disminución De impuestos El 20% Otorgando créditos Y microcréditos Y el 18% Con el fomento Al emprendimiento Los empresarios Y comerciantes Consultados Por la Cámara De Comercio Consideran Que la administración Municipal Debe priorizar Aspectos Como el desempleo Seguridad Atacar la corrupción Atender la salud Y reactivar la economía El 25% De los consultados Cree que atender El desempleo Debe ser el aspecto Más importante Que debe atender El gobierno local En segundo lugar Está la inseguridad Con un 16% El Consejo De Valledupar Hace el llamado A la Secretaría Municipal De Salud Para que intervengan Y rápidamente Socialicen Y implementen Estrategias Para ayudar A las personas Que no tomen Fatales decisiones Como autoeliminarse Los recientes Y lamentables Casos de autoeliminación Presentados En las últimas semanas En Valledupar Han encendido Las alarmas Por esta razón El Consejo De Valledupar Situó a la Secretaría De Salud Municipal Para que vea Conocer el desarrollo De estrategias De promoción Destinadas a mitigar Estos sucesos fatales Jorge Pérez María Mugdi Y Jorge Pana Son los concejales Que lideran La iniciativa Que tiene como objeto Poner sobre la mesa Las acciones Que se implementan En esta capital Para evitar Este tipo De decesos Para ellos Es importante El desarrollo De programas De salud mental Orientados Al manejo De la ansiedad La depresión El estrés Además de otros factores Que inciden En la autoeliminación Según cifras Del CIVIGILA Sectorial De la Secretaría Local de Salud El intento De suicidio Tiene al cierre De hoy 158 casos Registrados Y al mismo Periodo En el 2019 Fue de 221 Casos reportados Se presenta Con mayor porcentaje En el género Femenino Con un 67% Del total De la notificación Según el método Utilizado Las intoxicaciones Representan El mayor porcentaje Con el 76% Seguido Los cortes Con arma cortopunzante Con un 14% Y por ahorcamiento Con el 6% Aquí hay otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias La cantante colombiana Shakira Tuvo una amena Conversación Con el príncipe William De Inglaterra Luego de que fuera Seleccionada Como jurado De un importante Reconocimiento Precisamente La barranquillera Será parte De la lista global De personas Influyentes Que entregará El premio Hair Shop Una iniciativa Que busca Incentivar Los proyectos Relacionados Con la recuperación Del medio ambiente Shakira Publicó En su cuenta Oficial De YouTube La conversación Que tuvo Con el heredero De la corona Británica En la que Expuso Sus reflexiones Pero de paso Lo invitó A visitar Colombia Posteriormente Shakira Le explicó Al príncipe De Inglaterra Que hay mucho Trabajo Por hacer En Colombia Por lo que Ella se ha Centrado Exclusivamente En proyectos De educación Este jueves Se lanzó El premio Medio Ambiental Que busca Cambiar El pesimismo Por optimismo Recompensando Soluciones Innovadoras A los problemas Del planeta Empezando Por la crisis Climática El premio Hair Shop Entregará Cada año Cinco premios De 1,3 Millones De dólares Para incentivar El cambio Y ayudar A reparar Nuestro planeta En los próximos 10 años Los cinco Primeros galardones Se entregarán En 2021 En Londres En una ceremonia Que cambiará De ciudad Cada año A las 12 de la noche De mañana Sábado Finaliza el concurso Mujer Real Que busca La modelo oficial De la colección Mujer Real 2020 De María Carolina Orozco La diseñadora Cezarense Las interesadas Tienen tiempo Todavía De mandar Sus fotografías Y los datos Personales Al correo Mujer Real 2020 Arroba Gmail Punto com Puedes participar Todavía Para ser la modelo Oficial De la colección De María Carolina Orozco Una pausa Y vuelvo Con más noticias No lleves el COVID A casa No lleves el COVID A casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID A casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus ciegos A tus ciegos No visites No 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 hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID A casa Por tu salud Lo hacemos mejor Llegó nuestro Supergiro ganador Recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones De pesos Sí 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Aplica condiciones Y restricciones En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Somos una clínica De diagnóstico especialista En imágenes Donde te ofrecemos Servicios de alta calidad Con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital Con tomosíntesis Y biopsia Por fusión de imágenes Para más información Comunícate con nuestras líneas De servicio al cliente Estaremos siempre dispuestos A brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Calidad Oportunidad Y certeza Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Hola, yo soy Manuel Mancilla Entrenador personalizado Del gimnasio Bodinfor Y te invito A que te vincules Al concurso Mujer Real De la diseñadora María Carolina Orozco Envía dos fotos Con tus datos personales Al correo Mujerreal2020 Arroba Valleemail.com Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual De la comunidad infantil De Valledupar Y del Cesar Invita a todos los niños De 5 a 12 años A una consulta De optometría Totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual De los niños De Valledupar Y del Cesar Solicita tu cita Al call center 5894044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Mantiene los más estrictos Protocolos de bioseguridad Para la prevención Del contagio COVID-19 Por la salud De la comunidad Hace un momento Hicimos lo que es La demostración Del protocolo En pro del cuidado Y bienestar De todos los ciudadanos De aquí De Valledupar Tenemos protocolos De bioseguridad Ya avalados Por la Secretaría De Gobierno Del Cesar Estamos implementando Primero pues El uso obligatorio De tapabocas Al ingreso Toma de temperaturas Estamos incentivando A tener una reapertura Responsable Gradual Y que las personas Puedan tener Ese compromiso De poder Hacer Sus protocolos De bioseguridad Y que se lo puedan Implementar En sus negocios Nuestra nueva colección Es Mujer Real Que está basada En el versículo Que Dios me regaló En Cantares 4-7 Estamos buscando Mujeres entre 18 Y 35 años Entre talla S Y M Y una estatura De 1.65 Y en adelante A las modelos Profesionales A las modelos Naturales A las personas Que trabajan A las mujeres Que estudian Les queremos abrir La oportunidad A todas las mujeres Mujer Real Porque yo quiero Que las mujeres Se sientan Identificadas Con mi diseño Las interesadas En enviar dos fotos De cuerpo completo Al correo Mujer Real 2020 Arroba Gmail.com Espero tu foto Para que participes Y seas una mujer real Estamos cumpliendo Celebramos La llegada De la personería De como un acuerdo Establecimos Lugar y hora De la visita Creemos Que estamos Para garantizar Los derechos humanos De cada uno De los trabajadores Venimos a ver Las condiciones En las que está Trabajando en Dupar Cómo está distribuido El tema De los protocolos De bioseguridad Nos pudimos Cerciorar Como está En las imágenes Que nosotros Vimos al ingreso La aplicación Total y completa De los protocolos De bioseguridad Que dicen las normas Para autorización Del ingreso Del personal En las imágenes Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias El gobernador Del Cesar Luis Alberto Monsalvo Hizo la presentación Del programa Mil empleos En convenio Con la caja De compensación Familiar Del Cesar A través de recursos Para la contratación Pública La administración Departamental Beneficiará Con empleo A mil familias De Valledupar Durante los próximos Dos meses La estrategia Para la reactivación Económica De Valledupar Consiste en mejorar La apariencia De 31 colegios 13 escenarios Deportivos Y 6 instituciones Oficiales Que están visiblemente Detalloradas Además Se hará mantenimiento General de la señalización Vial En las diferentes Avenidas de la ciudad Lo hacemos a través De una De una estrategia Sencilla Que es Hacer mantenimiento A través de la pintura De la infraestructura Pública Principalmente De nuestros colegios Que están Están pendientes De que se le haga Mantenimiento Desde hace muchísimos años Y nunca se le ha hecho Cabe destacar Que para aplicar A las vacantes Los requisitos Son Ser ciudadano Colombiano Residente En Valledupar Pertenecer Pertenecer al nivel 1 y 2 Del CISBEN No presentar Antecedentes Judiciales Y no ser Beneficiario De otros Programas Del Estado Ideamos un proyecto Que solamente Invierte 25% De los recursos En esos insumos O materiales De construcción De la iniciativa Y se enfoca Principalmente En invertir La mayor parte De los recursos En la mano de obra Y por eso Nos permitió Llegar a mil empleos Quienes Cumplan Con los requisitos Deben vigilenciar Un formato De inscripción A través De la página Web De la gobernación www.cesar.gov.co Los días 13 y 14 De octubre Para así Aplicar A las 975 Vacantes Como ayudantes 10 oficiales Y 15 De labores Administrativas El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Implementa Estrategias Para ayudar A la población Vulnerable En el departamento Del Cesar El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Implementó Una estrategia Radial Para brindar Acompañamiento Pedagógico Psicológico Y nutricional A las familias De los niños Y niñas Beneficiarios De la modalidad De desarrollo Infantil En medio Familiar De las zonas Rurales Del departamento Del Cesar El ICBF A través De la emisora Cafetal Estéreo Del municipio De Pueblo Bello Está llegando A 550 Beneficiarios En su mayoría Pertenecientes A la etnia Arhuaca Que por razones De su ubicación En el departamento No tienen acceso A las diferentes Plataformas virtuales O redes telefónicas En el desarrollo De esta estrategia El instituto Le brinda A las familias Recomendaciones Sobre el rol De la familia En la educación De los hijos Prevención De violencias Pautas De crianza Nutrición Y las actividades Que están Enmarcadas En la plataforma Mis manos Te enseñan 2.0 Del ICBF Vale la pena Destacar Que los beneficiarios De estas zonas Del Cesar Presencialmente Están recibiendo Por parte Del ICBF Canastas alimentarias Y kits pedagógicos Para fortalecer La educación Inicial En la primera infancia El profesor José A. Tuesta Amindiola Ha publicado Su libro Más reciente Epifanía De la memoria Presento Presento Mi reciente Libro De poemas Epifanía De la memoria Donde Recojo Elementos Esenciales De la vida Del entorno Y de toda Mi experiencia Docente Mi experiencia Poética Y resalto En este libro Algunos personajes De la poesía Algunos personajes Que han hecho Historia En Valle del Par Algunos maestros Y quiero compartir Con ustedes Este poema Retrato De los árboles Paisanos Que es un homenaje A el poeta Diomedes Daza Daza Los árboles No son pecadores Imaginan La muerte En la vejez Lejos De la desgracia Arboricida Cuando el día Abre sus ventanas Alucinados Ofrendan Sus colores Que duermen El silencio De la sombra El campano Árbol De lluvia O zamán Gigante Sombrero De sabanas Alterno Banquete Del ganado El perehuétano Centinera De ramas Con rizo De flores Blancas Abanica El camino De los ríos A esta hora Juega la selección Colombia En Barranquilla En el estadio Metropolitano Frente a la selección Venezuela En el primer partido De las eliminatorias Al mundial De fútbol Qatar 2022 Enseguida vuelvo Con más noticias Después de comerciales Ve a tiempo Que el COVID No te detenga Soy sobreviviente De un cáncer De seno Y hoy quiero Invitarlos A sumarse A la prevención Del cáncer De seno Y llevar este mensaje Con amor A toda la ciudad Su salud Es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes Y controles Llame ya A la liga Contra el cáncer Seccional Cesar Y aparte Su cita Teléfonos 570-3200 571-3567 Celular 310-641-1437 Hoy más que nunca Decidimos seguir luchando Para ganar esta batalla Porque queremos A nuestra gente Con vida Y no deseamos Que tengas que cruzar Esta puerta Porque es hora De que la economía Se reactive Y que haya más Oportunidades laborales Para eso El comercio formal Abre sus puertas Con responsabilidad Pero el compromiso Es de todos Hoy más que nunca Necesitamos ser responsables Con tu vida Y la mía Porque unidos Reconstruiremos El lugar Donde amamos vivir De ti y de mí Depende el poder lograrlo Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Para que juntos Sigamos cumpliendo sueños Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Una campaña De Confasesar Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Durante la temporada De lluvias Crece el nivel De los ríos Se producen inundaciones Deslizamientos De tierra Y vendavales La temporada De lluvias Es un fenómeno Natural inevitable Por ello Corpo Cesar Recomienda a la comunidad No exponerse En zonas de riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate Con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos Cuidar la vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpo Cesar Eres tú Somos todos ¿Estás embarazada? Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos en el centro de interpretación de la cultura arhuaca Con Fasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Todas las delicias del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo Tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Super Hero Colaborador autorizado y vigilado Aplican condiciones y restricciones Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia Valle de Unparo Fútbol Club volvió a ganar en casa Y regresó al lote de los primeros 8 clasificados en el torneo de ascenso En un duelo donde no tuvo a Fugias Valle de Unparo Fútbol Club logró vencer por la mínima diferencia Al Atlético de Cali con anotación de Carlos Mario Oñate Fue un partido muy equilibrado Atlético nos vino a jugar de la mejor manera Pero nosotros supimos contrarrestar eso Y gracias a Dios nos llevamos a la victoria que es lo importante Los primeros 45 minutos del partido terminaron 0 por 0 Pero los vallenatos controlaron el juego defensivamente Y fueron los dueños de las únicas dos opciones claras de gol Carlos Oñate y Nelson Palacio no fueron eficaces al momento de definir Para la segunda parte del encuentro el transcurso del juego no cambió Valle de Unparo siguió siendo el dueño del esférico Pero le faltaba claridad al momento de pisar el área del Atlético Al minuto 27 y después de una descolgada por derecha del jugador nacido en San Diego Cesar Carlos Oñate llegó la única anotación del encuentro Si anoté gracias a Dios Pero destacamos principalmente el trabajo colectivo del grupo Se logró los tres puntos que es lo principal Seguimos trabajando humildemente para seguir en esa senda victoriosa El volante realizó un enganche hacia adentro al defensor E impactó con pierna izquierda para mandarla al fondo de la red Tengo que valorar el esfuerzo del grupo Desde lo actitudinal Reponerse a algunas adversidades Y bueno, seguir trabajando y corregir Con este triunfo el equipo verdiblanco sumó 18 puntos Y vuelve a entrar al lote de los primeros 8 clasificados Instalándose en la sexta casilla La próxima jornada del BFC visitará al Barranquilla Fútbol Club Un dirigente comunal y cantante ha publicado un video con una canción dedicada a la pandemia Con el fin de enviar un mensaje de reflexión a los colombianos en medio de la pandemia de la COVID-19 El cantante vallenato Pablo Gutiérrez junto al acordeonero Harold Santana Interpretó su nuevo sencillo Aprendimos a llorar de la autoría de Ovidio Aguilar Tema musical que relata cómo la pandemia ha influido en la humanidad Desde el más insignificante acto hasta el más grande De tal modo que nos ha enseñado a entender el valor real de las cosas El tema va acompañado de un video grabado en la capital del Cesar Que recopila imágenes de acciones que echamos de menos en la nueva realidad que ha creado el confinamiento Incluso llevando al ser humano a ponerse en el lugar de la misma naturaleza Este video musical se encuentra disponible en las redes sociales del intérprete Pablo Gutiérrez El artista indígena Candy Macu le rinde un homenaje musical a los Diablitos Esta es la historia contada por Charik Ovalle Este viernes 9 de octubre el cantante vallenato Candy Macu estrena Mosaico Romántico En el que le rinde un homenaje a los Diablitos El cantante hizo un recorrido por la historia musical de Omar Geles, Miguel Morales y Jesús Manuel Estrada Quienes hicieron parte de esa agrupación que ponía a gozar al mundo con su vallenato romántico Mosaico Romántico es el primer sencillo que presentarán Candy Macu y su acordeonero Aris Loperena El cual hace parte de su nueva producción Chicote Urbano que será lanzada en los próximos meses Candy Macu es un versátil artista que agrada con su canto y su particular forma de llegarle a la gente en cada escenario Anteriormente había lanzado los trabajos discográficos El Guardián, Duma Wee y Poporeando a otro nivel Destacándose los éxitos La Rápida Esa Maya y Enamorado de Ti El mosaico romántico de Candy Macu estará disponible en todas las plataformas digitales Para que el candimaquismo disfrute de esta nueva sorpresa musical Terminamos esta emisión de RTA Noticias Nos reencontraremos el próximo martes Durante todo el fin de semana con Puente Festivo estaremos en nuestras plataformas digitales Informándolos permanentemente Muy buenas noches ¡Gracias!